Bueno, las elecciones, como venimos diciendo desde el principio de año prácticamente, se dan en un contexto de crisis internacional, guerra comercial, Estados Unidos, China, bueno, con repercusiones fuertes en distintos puntos del planeta y también en nuestro continente latinoamericano. Digamos, hay un ajuste de crisis, acá ya hay un hartazgo con el gobierno también, que es la misma expresión que ha tenido Ecuador y Chile acá, distorsionada, si se quiere, por el proceso electoral, la gente se manifestó en contra de este gobierno, ya está, está cansado de tarifazo, de precarización, de que las jubilaciones no alcancen, etc. Entonces, en ese contexto, el Frente Izquierda es una campaña militante, con mucho esfuerzo a pulmón, estamos defendiendo un espacio importante porque la izquierda tiene que estar, digamos, fortalecer a la izquierda en las calles y en el Congreso es muy importante hacia lo que se viene. Para el gobierno que ve, Macri se va, pero va a quedar el FMI, una política de ajuste, compromisos con organismos de crédito internacional y, bueno, el gobierno que venga va a tener que pensar muy bien cómo hacerlo porque, en realidad, desde el Frente Izquierda lo hemos plantado contra el pago de la deuda, con invertir las prioridades y esto es lo que vamos a sostener mañana. Y yo creo que el fenómeno y el proceso revolucionario, tanto en Ecuador como ahora en Chile, marcan el camino de cómo enfrentar el ajuste, verdaderamente. Y cada puesto de lucha conseguido por el Frente Izquierda Unidad en el Congreso Nacional y en cada una de las provincias va a estar al servicio de esa pelea en defensa de los trabajadores, las mujeres y la juventud.